Y lo importante de aquí es venir a solearte. Sí, agarrar color, puro chacalín, como los oreados que venden en el mercado. ¡Qué onda familia! Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Este día les vamos a dar otra opción si usted quiere venir a bañar, a vacacionar, a quitarse las alas. No, a agarrar sal. Así es de que usted quiere venir a quitarse de estos calores. Venga el Espino, la mejor playa de todo en Salvador. Así es de que vamos a mostrárselas en tiempo de vacación ahorita. Vamos a hallar bastante gente. Si usted quiere venir cuando no venga gente, venga en diciembre o a otras fechas que nos de la vacación. Pero lo importante es que vamos a mostrarles cómo se encuentra el Espino en plena semana santa. ¡Acompáñanos! Vaya, esta es otra bonita opción que se tiene acá en Usulután. Y en El Salvador, si usted quiere venir de otro lado, venga para acá. Si, esta es una mejor opción que ustedes tienen en la zona oriental para... Bueno, aquí puedes agarrar varios hoteles. Una grada bien rara, vámonos por aquí. ¿Dónde? Por aquí, ¿por qué nos metemos? Bueno, pero es otra excelente opción que tiene acá en la zona oriental para venir a disfrutar de playas. Y esta es una de las mejores. Si usted quiere de su casa, traiga pollo, panes, frijoles, huevos, lo que sea. Si no, puede venir aquí a comprar. Aquí hay mucha gente que vende comida. Aquí en este caso, mira aquí te alquilás aquí del parqueo, una ramada y te venden la comida aquí. Todas estas champas que ves para allá, ahí venden comida. ¿Pura comida? Papita, pescayo frito. Pura fruta. Fruta, ve. Te da gusto comiendo fruta. Ya vamos a pagar, madre. Piñas, manguitos. Y lo importante de aquí es venir a solearte. Sí, agarrar color, puro chacalín. Como los oreados que venden en el mercado. Y lo otro es bañarte. Sí. Y ahorita, vaya, la ventaja que tenés en el espino es que hay un montón de arena, se puede decir, pero es playa. Son 10 kilómetros, pero también se pone calmado el mar, no es tan violento. Ahí que usted puede venir a disfrutar de la playa del espino. Usulután, Jucuarán. Vaya, aquí no se preocupe también por las minutas, que todo mundo casi vende minutos. Aquí no, hay varios, también los paseos en lanchas. Ahí está, ve esa gran ramada que está ahí, que tiene como mil hamacas y mil puestos. Pero también no olvide ponerse bloqueador. Nosotros no nos ponemos, pero ustedes no se olviden de ponérselo. Tiene razón. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para mostrarles un montón de imágenes de drone o de la piscucha para que vean lo que tenemos aquí en Jucuarán Chulton, va. Sí, ya lo hicieron, van a decir, pero no en Semana Santa. Así es que vamos a mostrarles unas pequeñas imágenes de la piscucha para que se dé gusto y vean este montón de gente que está aquí. Bueno, que no hay mucha tampoco, ¿verdad? Pero está bien, así mejor todavía. ¡Excelente! ¡Suscríbete! 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 Después de haber terminado con esta sesión con imágenes aéreas, lo que podemos decir es que usted puede venir a disfrutar con toda su familia, amigos, pareja y no se va a arrepentir. Bueno, que hay lanchas para que te lleguen a dar paseos. Si venís con tu chero, puedes practicar algún tipo de deporte. Nos encontramos aquí, nos encontramos a unas personas que hacían contenido. Sí, también. ¿Cómo es el nombre? Se llama Alegría Solar Blogs. Yo le dije a ellos, ¿verdad? Porque desde entrada se acercaron a nosotros y con la cámara en la casa. Y ya le digo, para que vea que es gente raro uno, porque hay gente que no le gusta, pero no, está bien. Ahí se lo vamos a dejar en la descripción para que lo siga. ¿Es de la parte de Alegría? Sí, de Alegría dije que es él. De hecho, mira, a esta hora lo más rico de todo es el polvo, pero si puedes ver ahí ya va llegando más gente. Sí, y es de aprovechar una cierta hora porque es como más calmada. Mira, aquí es donde sale uno. Sí, aquí es algo que he notado también es que andan los guardavidas. Y por ser época quizás de vacaciones, ellos se mantienen aquí porque cuando no, cuando no, cuando no, son vacaciones. Cuando no son vacaciones. Ahí estaba viendo que si andas muy lejos te pitan. No, por eso es que de dónde trata. Hay hasta uno que anda en medio, mira. No, pero por eso le pitan. Tienes razón. Como te decía, ellos se encargan de prevenir accidentes. Así que es como forma de prevención que hacen un llamado y como hay unas ciertas horas que como que el mar está más fuerte. Y como te digo, y siempre voy a recalcar eso, que con el mar no se juega. Entonces tiene que tener cierta prudencia. Démosle para allá. Esperame. Dale. ¿Ya? ¿A dónde para allá? No, ahí no más para llegar. Hay otra salida ahí porque esto... Sí, ahí. Pero esperate que ahí va, hay un poquito. Vaya, así que... Ahí está la invitación para que venga a disfrutar en cualquier temporada. Tomando a bien las medidas de precaución. Si quiere agarrar color, es el mejor lugar aquí. ¡Ey! ¿Vemos? ¿Estamos? No lo vamos a esperar porque nosotros andamos delicados ahora. No, es que andamos calientes los pies, va. No, pero es que allá a mojarnos, vamos, vos. Démosle aquí, allá subimos. Paremos en esto. Vaya, así que si ves la fluencia, como ya está entrando más la calor, hay más gente. Y es bonito venir a disfrutar. Y de eso se trata, para momentos de relajación, disfrutar. Y si no quieres con esa estar la huillanga de carro. Pero, una cosa, si vienen con la familia a disfrutar, pues disfruten, ¿verdad? Sí, sanamente. Si toman, no manejen, como dijimos la vez pasada, que maneje otro. Y si no, ahí lo van a llevar a Bartolinas. Y pásenla bien con su gente, a eso es lo que han venido. Disfruten, valoren el tiempo que tienen con ellos. Aprovechen de bañar, aprovechen de asolearse. Es un bloqueador, sí. Es un bloqueador. Como han pescado, no vayan a traer pollo. Ayudemos también a nuestros emprendedores de acá. Que ellos venden curiles, amor. Vaya, aquí está ese tumbo de ramadas, ve. Para que te vengas a delectar también en tu hamaca. Y si ve ya, como te decía, la afluencia es más buena. Y aprovecha de cuando se encuentra en esta playa, de descansar, comer. Y nosotros prácticamente, como ya les mostramos un poquito de imágenes de drone, los vamos a ir acercando ahí para hacer nuestra respectiva salida. Vemos un pescado ahí. Ah, ya habla de los viajes, mira. Por cierto, también puede venir a dar su tour en lancha. Vaya, y con esta gente que va a hacer un viaje, aquí vamos a realizar nuestra respectiva, no, vamos a hacer imágenes de drone, y después nuestra salida. Y nuestra salida. Bye. Excelente. Excelente. ¡Gracias! 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 de este vídeo con otra bonita opción para los días de semana santa de cuando le dé la gana venir a bañar a disfrutar y aprovechar de este rico clima de este bonito sol y también de los viajes apoyan a los emprendedores porque ellos para esta fecha cuando se rebusca rebuscan para ganarse el sustento diario así es de que espero este vídeo les ha gustado no olviden suscribirse compártelo para que más personas nos conozcan y nos vemos hasta la próxima